Hola mis amores, yo soy Judy. Bienvenidos una vez más a mi canal. Quiero darle las gracias por todo el amor, el apoyo que me han brindado. Hoy les traigo el tarot amor para Aries en el mes de septiembre. Ok, tarot amor para el signo de Aries en el mes de septiembre. Ok, aquí les traigo, hoy voy a usar este tarot de Marcela. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a ver qué nos trae a nuestro signo de Aries en el mes de septiembre. El tarot, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, bueno mis amores, aquí está para signo Aries. Ok, aquí veo en el centro de la lectura salió el ocho de copas. Ok, el ocho de copas lo que nos quiere decir es que necesidad de encontrar nuevos rumbos. Ok, aquí estamos mirando que las cosas tal vez no están avanzando en el mes de septiembre. Ok, nos vamos a encontrar también con emprender un viaje a lo diferente. Ok, esto no necesariamente un viaje puede ser real, sino un viaje de nosotros mismos a encontrar cosas diferentes, cosas nuevas. Ok, aquí con el diez de copa, ok, lo que quiere decir es que podrían haber reconciliaciones. Tal vez estamos tratando de salir de un periodo de tristeza para reencontrarnos otra vez con esta persona que tal vez viene para ofrecernos una reconciliación. Miren qué lectura más linda. Aquí está la carta del diez de copa. El diez de copa es la carta de la reconciliación. Ok, mis amores, la carta de la reconciliación. Está en el centro para ustedes, mis aries. Ok, esta es la energía que está dirigiendo ahora en este mes de septiembre. También nos trae el paje de oros. El paje de oro lo que quiere decir es que, bueno, ¿cómo explicarle? No van a haber avances de comunicación como rápido, pero van a venir las cosas, los mensajes van a llegar despacio. Ok, aquí está invertido. Aquí está invertido el paje de oro. Y el paje de oro lo que es traer noticias positivas, noticias que nos van a alumbrar el día. Al estar invertido es que las noticias, los mensajes van a estar un poquito lentos en el mes de septiembre. Ok, van a tener ustedes la energía de la reconciliación. Ustedes van a saber que esta persona está moviéndose para una reconciliación, pero lento, con el paje de oro invertido. Ok, mis amores, aquí también me trae el sol, como del pasado todavía viniendo para el presente. Ok, esta es la energía del sol. El sol lo que trae es felicidad. Lo que quiere decir es que tal vez nosotros vivimos mucha etapa de felicidad con esta persona que quiere reconciliarnos. Entonces está como entrando otra vez en nuestras vidas. Ok, esto va a ser en el mes de septiembre. Esta es la fuerza que está pasando de pasado, pero está yendo, pero todavía influenciando el presente. Yo me atrevo a decir que en esta relación la reconciliación va a traer mucha felicidad. Una felicidad que se añoraba, una felicidad que dejó de estar. Ok, o que estaba pasando, estaba cesando. Ok, aquí con la rueda de la fortuna invertida, lo que me dice es que han habido muchas terceras personas aquí influyendo. Aquí se necesita tener una conversación. Aquí se va a necesitar poner las cosas claras. Somos nosotros dos y no aceptamos a más nadie. Ok, porque si no las cosas pueden volver a tomar un rumbo a mal. Ok, aquí le están dando la base de lo que pasó. La base es terceros, personas entrando cosas negativas en la relación. Ok, bueno. Aquí está también la torre invertida. La torre invertida lo que quiere decir es que es ruptura, pero de menos gravedad. Las cosas van a mejorar. Ok, esta ruptura se mejoró, se va a mejorar con la reconciliación como energía principal. Ok, pero aquí está mostrando que pueden haber también rupturas en el futuro, pero cosas pequeñas. Ok, no como antes que se rompieron, que hubieron alejamientos de tiempo. No, aquí está mostrando que las rupturas se van a poder lidiar. Se van a poder lidiar con la situación que esté en el momento. Ok, van a ser rupturas, pero menos graves. Las cosas pueden mejorar. Ok, así es que la reconciliación viene. Hay que poner, hay que trabajar en esta relación. Ok, lo que las cartas nos están diciendo es que aquí hay que trabajar. Aquí hay que trabajar, ¿por qué? Porque podemos volver a recaer, a recaer en la relación. Y no queremos esto, mis amores, ok. Queremos que la relación, ya que va a haber una reconciliación, está muy claro aquí. Que la tristeza se deja atrás. Lo pasado se deja atrás. Cosas que nos han molestado, el ocho de copas. Es carta positiva, paralizaciones del equilibrio. Nos tratamos de equilibrar. Se acaban las esperas, las noticias, los mensajes. Las personas amadas vuelven, ok. Y aquí viene la reconciliación. Miren qué linda. Todo cayó a su tiempo y a su forma y a su manera, ok. Aquí es nada más como un aviso. Tener cuidado porque podemos tener recaídas pequeñas en la relación y no es necesario, ok. Esto es el siete, la tarta número siete, la posición siete es el ocho de bastos. El ocho de bastos aquí en esta posición es cómo nos vamos a sentir, ok. Cómo nos vamos a sentir. Aquí vienen noticias que nos van a alumbrar, que nos van a sentir que hemos realizado, que ya se nos dan las cosas. Es un mes muy lindo para Aries, ok. Aquí está mostrando mucho, mucho, mucho los mensajes que llegan. Mensajes que vienen lentos, lentos, pero que llegan, ok. Esto es una carta muy linda. El ocho de bastos son noticias, mensajes. Pueden haber viajes de encuentros. Una carta muy positiva. Realizamos el equilibrio, realizaciones de equilibrio, de cómo sentirnos, nos sentimos equilibrados. Sacamos las esperas. Esa es la carta del movimiento, de las noticias. Así que muy bonita. Nos vamos a sentir realizados, ok. Aquí es como la otra persona nos puede estar mirando en este momento. El mago. Aquí nos dice que los problemitas que pueden surgir aquí en el futuro, en esta relación, podrían ser no tener fe. Esta persona nos ve como que nosotros no tenemos fe. No estamos creyendo. Ok. Puede señalar también confusiones. Esta persona nos ve confundido a nosotros. Nos ve inseguro. Nos ve como que no estamos poniendo el máximo. Nos estamos dando tal vez de orgulloso. Volviste. Tú fuiste que volviste. No. Tienen que aflojar eso. Para muchos de ustedes, acuérdense que este es el tarot para Aries, ok. Y lo que aquí le están dando es consejos. Tienen que dejar el ego atrás. Ok. La otra persona lo está percibiendo a ustedes como personas que no dudan. Tienen mucha confusión. No creen. No creen en el cambio. No creen en la reconciliación. Y esto puede afectar de la forma que la otra persona lo vea a ustedes. Ok. Aquí lo que deseamos y lo que queremos es que las cosas hemos sentido aquí las noticias que han venido, pero han venido de una forma tal vez no muy lenta, pero ha venido como de la forma que una forma como pausada. Vienen y se van, vienen y se van. Viene un día y dura tres días y no nos comunicamos. Como cosas así, cosas que no son estables, ok. Y aquí lo que queremos es, lo que deseamos es que las noticias dejen de estar así. Tenemos miedo de que esto continúe, de que no haya un avance para ya para saber de que hay una estabilidad en esta relación. Nos vamos a sentir equilibrados aquí, pero entonces vamos a necesitar más de esto. No va a ser suficiente, vamos a querer más. Ok. Eso es lo que quiere decir y estamos un poquito como a la defensiva. Aquí lo que dice es que se arregla todo. Miren qué carta más linda. El A de copas. Señores, qué carta más linda. Perdón, el A de copas. Ok. Aquí es el amor, la fertilidad, comienzos. Es una tirada tan linda. Es una carta que anuncia que todo lo que estaba mal, todo lo que estaba se va a ir arreglando porque hay amor. Aquí en este signo de Aries, para muchos de ustedes, se van a ver envueltos en situaciones de reconciliación. Esas son mis predicciones para Aries. Ok. Va a haber muchos movimientos en cuestiones de amor, conversaciones, intimidades, muchos compartir, mucho querer seguir adelante. Todas estas cosas que están aquí como problemitas que pueden llegar, se van a ir flojando, flojando. Y el resultado final es el amor, la unión. Ok. La estabilidad, el equilibrio emocional. Así que para ustedes, mis amores del signo de Aries, estoy muy contenta. Estoy muy contenta con estas cartas porque realmente han mostrado que desde el principio se ha querido dejar todas estas situaciones. La reconciliación viene, aquí hay amor que viene del pasado, influyendo también el presente. Ok. Aquí viene la rueda de la fortuna, que lo que quiere decir que han habido terceros. Aquí han habido terceros y estas cosas hay que hablarlas. Es como un consejo que la base de lo que ha pasado, que está ahora mismo, que influyó, influyó en un pasado, la separación de este amor que había, de este cariño, de este amor, de este profundo amor. Ok. Cariño, pero un cariño muy, muy, muy profundo. Ok. El cariño del amor, del verdadero amor. Ok. Esto fue influenciado por tercera persona. Y esto hay que arreglarlo. Esto hay que hablarlo con sutil, con sutil, de una forma muy sutil. Ok. Para no empañar, que no vengan los problemas pequeños, que pueden tener solución, pero no es necesario. Hay que evitarlos. Ok. Nos vamos a sentir aquí que las cosas van a ir moviéndose hasta encontrar el resultado final. Para ustedes, mis Aries, los felicito. Aquí no se me preocupen mucho si las cosas no vienen con estabilidad. Ok. Viene un día así, dura dos días que no habla. Ya sabemos que esta persona está buscando una reconciliación porque Judy se lo está confirmando. Ok. A esas personitas que saben de un ex, que saben de una relación que estaba estancada, que han sabido que esta persona quiere regresar. Sí, pónganse positivos. Las cosas van a lucir como que no, no hay mucho movimiento. Pero después las cosas van a ir arreglándose. Ok. Hay que evitar discusiones cuando esta persona haga su aparición. No podemos seguir alimentando ese problema para que las cosas puedan surgir. Ok. Aquí nos vamos a sentir que ya gracias al universo las cosas van a empezar a mover. Y nosotros nos vamos a sentir más realizados, más equilibrados. Ok. Mis amores, muy bonita lectura para ustedes de mi signo de Aries. Así es que esto es la predicción de Judy Tarot. Le deseo que tengan un día muy bendecido. Les quiero decir y recordar siempre que los amo. Los amo mucho. Nunca me voy a olvidar, nunca me voy a olvidar de decirle esto porque es muy importante. Cuando uno ama, cuando uno quiere, uno tiene siempre que expresarlo. Expresarlo para que la otra persona sepa. Ustedes son muy especiales para mí. Todos mis signos Aries en este momento aquí que estoy leyendo. Pero les doy, les felicito. Viene un mes cargado de muchas emociones, pero emociones positivas, emociones lindas. Vienen cambios, cambios para una reconciliación. Estamos dejando el sufrimiento atrás. Ok. Viene la alegría otra vez. Esa alegría pasada que teníamos con esta persona en un tiempo vuelve, vuelve a afectar el presente. Ok. Así es que muchas felicidades. Los quiero mucho, como siempre les digo. Que tengan un día muy bonito y hasta la próxima. Gracias.